Bienvenidos sean todos a la casa de los leones, el escogido, el estadio Juan Marichal, este estadio 18, por supuesto, casa de los leones, el escogido, denle unas noches. Porque en este preciso momento, el resultado va a comenzar. Estoy contento, muy calento, porta de necho, mi mujer me dio un botón, estoy contento, muy calento, y con mi ropa respiro por el balcón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas gracias! Un maldito